Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Maracoa Oriente, enero de 1877. Todo se hizo como usted lo ordenó, Virgadier Maceo. Penetramos por la calle de la Marina y tomamos los almacenes. ¿Y pudieron hacerse con los enseres que necesitábamos? Sí, cómo no. Cargamos con zapatos, ropas, sogas, machetes y muchas cosas más. Al mismo tiempo, el Teniente Coronel Baltón destruía una serie de lugares importantes de Maracoa. Entonces mi orden de replegarse por el camino de Duaba llegó justo a tiempo. En el momento preciso, General. Fue entonces cuando nos retirábamos por el camino que recibimos su contraorden de posicionarnos aquí. Porque tenía la certeza de que la columna española, comandada por el Brigadier Francisco de Borbón, reaccionaría y vendría en su persecución, creyendo que tan pocos atacantes eran fáciles de aniquilar. Permiso para informarle, General Maceo. Sí, informe, Teniente Morales. Mi general, los españoles no cayeron en la trampa de nuestra simulación de retirada. Además, están desembarcando tropas de refuerzo por todo el litoral. No hay tiempo que perder. Ordenaré de inmediato una carga al machete. Hay que liquidar a la columna enemiga antes que reciba ese refuerzo. Tropas de la División Cuba, bajo el mando del general de brigada Antonio Maceo, atacan Baracoa, un día como hoy, 7 de enero del año 1877. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosdai García. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe, Amado Agramonte. Dirige, Rafael Orellana Miranda. Actuaron, Manolo Ramos, Misael Montano y Carlos Alberto Valdivia. Narrándoles, Ernesto Valdés.